Es lamentable lo de ese caso que ha pasado acá en mi pueblo, porque nosotros como autoridad, yo principalmente, vivo el día a día detrás de esos jóvenes, orando por esos jóvenes para que no se nos vayan de nuestras manos. Los aconsejamos, la policía también, porque no, está haciendo un trabajo, esos policías que andan día tras día, noche por noche, haciendo el trabajo en este pueblecito, como ustedes lo están mirando, pero me siento triste.